La administración distrital radicó ante el Consejo de Bogotá el proyecto de presupuesto para la vigencia 2022 por 28.5 billones de pesos, de los cuales 24.36 billones, es decir, el 85% serán para inversión social. 3.44 billones que corresponde al 12.1% son para funcionamiento y 0.7 billones que indican 2.5% para el servicio de la deuda. Las prioridades de inversión del próximo año serán la seguridad, que sabemos que preocupa muchísimo a los bogotanos, de igual manera un paquete fundamental de inversión social, así como de educación. La propuesta del distrito contempla destinar los mayores recursos a los sectores de movilidad, educación, salud, seguridad, integración social y gobierno, los cuales concentran el 82% con inversiones por 20.2 billones de pesos. Luego entonces, que la mitad vaya a educación, salud e integración social, bienvenido. Pero que haya una apuesta de un modelo de ciudad a Transmilenio, lo rechazamos. Este presupuesto 2022 sí llega con un enfoque muy orientado hacia la educación, hacia lo social y hacia la infraestructura para reactivar la economía. Y esperamos que ese sea el cumplimiento verdadero para el año 2022. Entre los principales proyectos de inversión están 1.66 billones para la cofinanciación de la segunda línea del metro, que operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Beneficiará cerca de 2 millones y medio de ciudadanos y generará más de 5.000 empleos directos durante su construcción. En primer lugar, consolidar la reactivación económica de Bogotá. En segundo lugar, profundizar el rescate social, principalmente en la reducción de la pobreza extrema y en la promoción de la inclusión económica de mujeres y de jóvenes. Asimismo, un corredor verde de la Carrera Séptima, desarrollo de los estudios y diseños de los cables de Ciudad Bolívar y Monserrate. Igualmente, inicio de la adquisición predial para el cable de Usaquén y San Cristóbal. Y finalmente, recursos para la apertura del proceso de la troncal Calle 13, como parte del proceso de cofinanciación. Gracias por ver el video.